Nos encanta esta mierda Adicionalmente al diseño gráfico y a la producción fotográfica En fin, como dato random, solo porque hoy es Hoy, hoy precisamente según este calendario de 1994 Que funciona para este año también Hoy es mi cumpleaños Que felicidad, ¿no? En fin, en mi labor siempre he odiado tener mirones O tener espectadores, gente atrás de ti Al momento de estar realizando mi trabajo Es bastante molesto Es estresante, se agota mi paciencia muy fácilmente Pero, siendo sincero, también es algo que debo de admitir Hay ciertas cosas que merecen ser vistas y compartidas, sobre todo Y hay muchas historias, curiosidades que merecen ser contadas O ya sean datos generales y sobre todo procesos Que valen la pena ser transmitidos, creo yo O incluso vale la pena documentarlos Así que es por eso que, a partir de este momento Sin poner un periodo de tiempo establecido Y sobre todo, si mi poca motivación me lo permite Constantemente dedicaré algunos minutos de mi tiempo En compartir algo de lo que acontece cuando tu vida se trata De general material gráfico de distintas índoles Y sobre todo cuando cada día es una fuerte y constante lucha Para pararte de la cama, ¿no? Y hacer todo aquello que sabes hacer O que crees que sabes hacer, ¿no? Pero bueno, sé que tu tiempo es muy valioso Así que apreciaré que le dediques unos minutos de él A ver estas porquerías que de vez en cuando estaré subiendo Y bueno, yo soy Rodrigo Cerda Y nos encanta esta mierda Gracias por ver el video